Bueno pues mira, hoy vamos a hacer unas conchas, la panadería es algo muy noble, pero es de mucha paciencia, te doy los ingredientes. Vamos a usar medio kilo de harina, dos y medio huevos, 200 mililitros de leche, 110 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 5 gramos de mejorante para pan dulce, 15 gramos de levadura seca y 75 gramos de mantequilla. Ok, bueno pues aquí vamos a empezar a hacer nuestra masa, te voy a decir Mariana que esto es de paciencia, ¿por qué? Porque tiene que doblar el tamaño nuestra masa, vamos a empezar con la harina, ok, aquí ya tenemos la harina. Ok, ¿y cómo vamos a doblar ese tamaño? Ok, ahí vamos a hacer lo que es el... Tenemos truco, tenemos truco. Así es, vamos a leudar, pues bueno ya que tenemos nuestra harina, vamos a agregarle el azúcar, pero de aquí vamos a agregar un poquito de azúcar, esta es la leche que vamos a utilizar, está caliente, le vamos a agregar... Sí, realmente es muy poco, no tanto líquido, le vamos a agregar aquí lo que es nuestra levadura seca, para que con el calor de la leche lo que va a hacer es que va a empezar a burbujear y va a leudar o los microorganismos se alimentan de qué? De azúcar, que le vamos a agregar aquí. Mira nomás, oye Samantha ya te he visto haciendo pan, ¿eh? De un poco de alimento. Recientemente hiciste pan, ¿no? Sí, 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 fíjate que yo trabajaba en una panadería, hacíamos pan todas las mañanas, pues yo creo que ahorita va a estar bien fácil. Excelente, excelente, y bueno vamos a poner aquí a doblar nuestro, a leudar nuestra mezcla, les voy a decir que si nosotros le ponemos una pizca de sal, lo matamos. Ah, sí, ok, esto nada más se pone lo que es la levadura, azúcar y harina, y eso va a empezar a burbujear. Y no hay que mezclar, mira, lo dejamos así. No, ahí lo vamos a dejar, entonces vamos a aprovechar nosotros lo que me quedó del azúcar, lo voy a agregar aquí en la misma, con la misma harina, ok, voy separando y vamos a agregar nuestro huevo. Es uno solo. No, aquí tenemos dos huevos y medio, así es, se lo vamos a agregar y vamos a seguir. ¿Qué tan cierto es que si en el pan pues nos pasamos de algún ingrediente se desparramató? Es que no me acuerdo eso cuando trabajaba en la panadería. Fíjate que más que nada si nos queda muy aguada la mezcla, no nos deja, se nos pone chicloso en las manos y no nos deja trabajar. ¿Cuándo nos pasamos? Cuando nos pasamos de levadura, sí, se te hace la verdad, sí, 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 sí. Oye, si nos pasamos de huevo, se hace el panzón, así es. No se pasen. Así es. Aquí le vamos a agregar lo que es el mejorante, este mejorante que utilizamos en la panadería lo que hace es que nuestro pan sea más suave y que además se conserve un poquito más días. Sí, ese es el trucazo. Sí, sin que se eche a perder, así es. Es opcional, ¿eh? Es que bien. Se lo puedes poner. Y bueno, aquí le vamos a agregar un poquito de esencia, a mí me gusta la vainilla, pero ustedes le pueden poner de azahar, de lo que gusten y bueno, aquí yo sigo. La esencia de vainilla cambia el saborcito. Mira, lo que pasa es que le da mejor sabor, hay gente que usa el azahar en estas fechas y bueno, pues es válido, a mí no me gusta tanto el cítrico, pero pues es lo más común. Claro. Oye, ¿y en qué momento ya? Ahora, aquí vamos a agregar nuestra velabuera, así es, ya más o menos fue, aquí el clínica nos ayuda mucho, pero si lo tocas, está calientito, te debes de acordar de tu época de panadería. Sí, claro, no. No, una cosa maravillosa, Amanda. Sí, cosa así, no. Se partió por todos lados. Y antes vamos a agregar aquí un poquito de sal alrededor, ¿sí? De nuestra, lo que hace la sal, que es muy poquito, es va a aumentar el sabor del azúcar. Ok. Ok, bueno, ya se lo revolvemos y aquí ya tenemos nuestra levadura. Esto es levadura seca, ¿ok? Ajá. Si ustedes quieren levadura húmeda, porque también está la levadura húmeda, lo que tienen que hacer es poner el doble de lo que estamos ocupando aquí. Ok. Ah, bien. Oye, oye, sí es laborioso hacer pancito, ¿eh? Fíjate que, pues aquí el chiste es la amasada, pero déjame decirle, sí, vamos a amasar, pero hay una magia también, si tú tienes una batidora de buena potencia, no, hay un ganchito que se llama garfio, entonces ese garfio nos hace el favor de amasar. Ah, bueno, supongamos que ya está amasada. Así es, bueno, ¿y aquí? No vamos a amasar, Marina. Así es, bueno, la verdad es que tarda mucho tiempo, así es. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos va a quedar? Bueno, esto es, así nos va a quedar. Esta es la masita. Ah, dale. Así, ya tiene que estar, no se nos tiene que pegar. Así es. Darle la formita, mira, ahí está. ¿Se siente? Mira, mira, ahí está. Entonces, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, después de que sale nuestra masa, hacemos algo que se llama ponchado, le sacamos el aire y volvemos a bolear. Ay, ¿será que yo también me haga eso? Ay, por favor. Ahora sí, para amasar vale más. Así es. Ay, ya está. Y les voy a decir, lo que vamos a hacer aquí es, lo que lleva encima nuestras conchas es una mezcla de. Ah, ahí tenemos en concha, ya te va a aparecer. Así es. Para la cobertura. A la cobertura. A la cobertura. Claro, los ingredientes. Son 150 gramos de harina, 150 gramos de azúcar normal y 150 gramos de manteca vegetal. Igual revolvemos todo. Revolvemos todo y miren, nos queda esta masita. ¿Se puede cambiar por mantequilla? Sí, se puede cambiar por mantequilla, pero a la hora que tú estás horneando, muchas veces como que se te escurre mucho. Ah, ok. Entonces mejor. Y también lo puedes hacer con manteca de cerdo, o sea, depende como tú lo manejes. Ah, ok. Realmente la panadería es muy noble y es como tú mejor lo puedas llevar. Ah, perfecto. Sí, yo me acuerdo perfectamente con lo que trabajaba en la panadería. Sí, que la novela de los panaderos, ¿verdad? Y nos poníamos la de Vale Más, un buen amor. No seas malita, dale una. A ver, una pasada. Así, así. Queremos ver esto también. Vale Más, un buen amor. Ay, sudando. Oye, el sudor, el sudor cayó en el pan. Cayendo en el pan, en la conchilla. Oye, ahí está la sal. Que me gusta es de oro. Ya cayó. En el sudor. Y bueno, mira, ya ahí tenemos. Ajá. Y con esta masita que tenemos aquí, yo hice una tortillita. Ok. Sí, que es lo que se lo vamos a poner aquí. Ay, yo creí que hacían tira por tira. No. Aquí lo ponemos. Ok. Y yo, ahí hay moldes. Tú le puedes poner encima el molde y te lo voy a dar. Ah, ok. Yo aquí lo que voy a hacer, como no tengo molde, voy a utilizar mi cuchillo. Aquí somos caseros. Así es. Y así, entonces esto, aquí yo ya había armado unos, igual le vamos a poner aquí. Ah, si es un gato, lo juegas. Así es. Le da un círculo. Y bueno, igual como tú lo quieras, recuerden que todo esto es creativo. Ok, se vale, se vale. La verdad es que el trabajo de los panaderos es muy noble. Sí, saludos a todos. Lo sé hoy que me paré a las 4 de la mañana a hacer estas deliciosas conchas. Y además tienes que esperar, porque esto, la masa tiene que leudar. Quiere decir, tiene que subir, doblar tu volumen y tienes que esperarte a veces una hora. Pues se parecía yo que sí, sí, es laborioso. Y además la amasada. De verdad, mi respeto es para los panaderos. Sí, saludos a todos. Se pancito que nos comemos y felicidades a todos. Sí. Y bueno, pues aquí nos ha hecho comida. A ver, y después, después de esto lo metimos. Lo vamos a meter al horno. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a meter alrededor de 20 minutos por 150 grados centígrados. Y el resultado, y el resultado. Y queda, ahí está. Son caseros, ¿eh? No son del superactivo. Miren nada más. Son caseros, así nos van a quedar, miren. Qué cosa tan más maravillosa. Y así quedan, porque fueron igual cortadas, así. Pan, ¿qué quiere pan? Pan. Pan. A 20. A 20 la concha. Así es. De a 20 la concha. Después de tanto trabajo, a 50, de verdad. A 50. A 50, sí, madre. Porque sí se lleva su... Aparte que son bien creativos con esta pieza de pan. ¿Quién va a ser de este pan? ¿Quién va a ser de este pan? ¿Quién va a quedar? Son bien creativos. Está riquísimo. Bueno, pollo. Y los diferentes, ahorita que viene el pan de muerto también. Sí. De verdad, créeme que es todo un arte. ¡Suscríbete al canal!